Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos un invitadazo, vi a Zoom, ni modo, no me pudo recibir porque es muy ocupado él. Ella está aquí. Amigos, Alcedo, ¿cómo estás? Todo bien, carnal, todo bien. Y ya estoy acostumbrado a que me dejen en mal. Ah, ¿qué? ¿No se puede? Pues es que yo he visto que así se le hace, güey, y ya como tú no dices nada. No, pues ya vi que puro torreón, puro de esas cosas, dije. Salud, Esquereta, es que me puse a grabar y pues ya se puso celoso acá mi compadre. Pero tú andas allá en Austin, ¿no? Ahorita estás en pretemporada, ya estás a la nada de iniciar, ¿no? En este nuevo reto, ¿no? Sí, estamos a una semana, de este sábado en ocho, arrancamos. Entonces, la verdad que emocionado, digo, la verdad que ha sido una muy buena experiencia, no me arrepiento de esta decisión. Y la verdad que muy chingón, muy, muy, muy chingón. Oye, la verdad es que ya habíamos platicado hace ya rato, habíamos platicado, pues no cosas como de fútbol, más como de cotorrear, ¿no? De ahí que tú le das ahí a los videojuegos, de pronto ahí cotorreamos en Instagram. Pero, pues poco a poco empezó a salir más y más tu nombre, que siempre ha salido tu nombre, güey. En todo momento sale tu nombre. A veces para bien, a veces para mal. Y aquí también en el podcast se han dicho muchas cosas, amigo. Tú, la verdad, a ver, ¿te consideras una persona polimicona o ah, más o menos? Pues en lo que cabe decir, polémica, como sí, o sea, me gusta llevarme y si aguantar carro, ¿sabes? Sí aguantas, yo creo que eres como de sangre como más, que te prende la mecha y luego, luego. No, es que fíjate, mucha gente piensa que a lo mejor puede haber ese malentendido. ¿Me entiendes? De que está como que muy el estereotipo de si contestas por ser figura pública, sea quien sea, y ya te enganchaste. No, pero pues, ¿me entiendes? Creo que en su momento, a fecha de hoy, ¿sabes? Ajá. Este, no sé, después del partido, no luego, luego, ¿sabes? Después del partido, si tengo una situación buena o mala, o sea, no cambio mi, ¿cómo te digo? Mis cosas rutinarias que hago, ¿me entiendes? Claro. Porque sé, sé dónde estoy y muchas veces me causa risa, a lo mejor, no sé, tuve una mala noche y veo y me salen con el de otra vez que puse con Cruz Azul. Sí, sí, entonces, este, pues te digo, obviamente, pues a esos, yo si por mí fuera, o sea, contestaría, pero pues imagínate, o sea, no es como que me ponga, pero, o sea, creo que yo dentro de lo que cabe, pues a lo mejor dentro de México se puede decir que soy polémico, ¿no? Vi que tenías ahí a mi compadre Ángel Reina, se fue, se fue Reina, se fue Reina y reencarnó en mí. Que lo saludo porque es mi carnalazo. Ah, bueno, con razón, con razón, este, tienen algo, algo ahí de, de la polémica. Oye, pero es que tú eres muy tuitero también, güey, o sea, que pasa algo y ganamos, perdimos, hay veces que le pones ahí más jiribilla y le metes ahí. Un poquito de, a veces de humor, o a lo mejor sí te enganchas poquito con algo que dijeron, este, es como muy tu esencia y como dices, no la cambias, ¿no? Sí, aparte de eso te digo, siempre, a lo mejor se le ha puesto de más en cuestión de lo mío porque, pues, ¿sabes? Me acuerdo muy bien un tuit que puse de que, de algo, de una expulsión que tuve luego, luego y salí, o sea, de que caliente del partido, ¿sabes? ¿Y agarraste el celular o qué? Agarré el celular y dije, y te lo juro que iba a tuitear en contra de, en ese momento, los árbitros, ¿me entiendes? Porque, o sea, hubo como una rachita, creo que me llevé unas cinco, cuatro expulsiones con tigres. Ok. Pero tres de ellas fueron de que literal, hermano, hacía dos fouls, y el primero era amarilla y el segundo, doble amarilla, iba hasta afuera, y yo decía, no mames, o sea, yo veía a otros jugadores que pegan doce patadas y te aplican a él. Sí, 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 no, no, no. No, no, sí, sí. Hermano, no le sacaban ni una tarjeta, y yo ese día, pues, salí, tan, y ese tuit, o sea, yo a lo que me refería es como cuando te dicen en el barrio, ¿sabes? ¿Qué decía el tuit? ¿Qué decía el tuit? Más o menos. Yo puse algo como que no era, como que el fútbol no es un juego de barbies. Ah, claro, 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 sí, sí, sí. Y haz de cuenta que era dirigido a como cuando estás en el barrio. Claro, sí, 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 sí. Nada, pues, si no quieres que te toquen, pues, vete a jugar matatena, o vete a jugar barbies, o vete a jugar... Claro, algo que no sea de contacto, ¿no? Con los monitos, algo que no, exacto. En ese momento estabas muy caliente, ¿no? Y después, supongo que lo pensaste y dijiste, madres... No, pero es que, o sea, lo platiqué al día siguiente, porque, pues, ya ves, se hizo la novela, y salieron todas de que, no, que nosotros, las mujeres, que tenemos más pantalones que ustedes a la hora de jugar... Se salió de control, ¿no? No, y yo lo veo, o sea, yo he visto partidos de la femenil y se dan con todo, hermano, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo a veces digo, o sea, debe de ser un ejemplo para nosotros, los hombres, de decir, o sea, muchas veces, a lo mejor yo porque soy defensa, ¿no? Y no me toca que me caigan a patadas a mí. Claro, claro. Pero a lo mejor si fuera delantero, me quejaría un poco más, pero yo digo, no mames, pues, también, no sé, ahora que me toca estar acá, de este lado, y que gracias a Dios he sido muy afortunado en poder estar en Italia, Alemania, ahora acá, te digo, ya yo veo los entrenamientos, y ahora estos 15 días que llevo acá, dejan correr las jugadas, y es con todo, y es muy físico. Y hoy en día, o sea, lo ves los partidos así, y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? A lo mejor me costó un poco esa transición de decir, puta, en las divididas, pues, es como una esencia mía, ¿me entiendes? También es parte de mi juego, ¿me entiendes? Es fuerte, y ahora tú lo ves en las eliminatorias, o sea, pobre Chucky, ya lo roban de acá, ya le chingan el brazo, y ahí no veo nadie de la otra partida. Prenta diciendo, no, es que, ve a este jugador, es mala leche, pues, es que es el deporte que es, ¿sabes? Claro, es más fácil, es más fácil pegarle a Carlos Alcedo, porque también, yo, mira, yo creo que también, eh, eh, es como, era como el meme, o era como el chiste, ¿no? Es que tanto presionas al jugador, en este caso, a lo mejor tú, para llevarlo a que me dé la nota, ¿no? Así de, voy a, o sea, eso es lo que yo veo en varios jugadores, lo voy a chingar un poco más, para que explote y que me dé el titular, ¿no? Claro, y yo, y yo lo veo así, te digo, ahora en, en la prensa de Monterrey era algo así. Eh, lo, lo, lo revientan, lo revientan bastante, ¿cierto? O sea, mira, yo, yo, ajá, dime. No, o sea, que yo veo, yo veo que, a punto de la América, pues, si le tiran a Chivas, pero siento yo que América, Chivas, y luego, es un mundo increíblemente viral, explosivo, el que es Monterrey, o sea, la ciudad está ardiendo todo el tiempo, ¿no? Eh, los, los rayados, tigres, que si hiciste, que si no hiciste, que si pensaste, que es muy dura la prensa ya, ¿no? ¿Sí se meten más allá de, de lo futbolístico o, o estoy alucinando? No, 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 tienes toda la razón, la verdad que dicen el punto, pero simplemente a veces es como que ya te flojera, pero pues al final hoy en día es lo que vende, ¿me entiendes? Y muchas veces lo hacen para vender, y está bien, pero tenemos que ser más como que analíticos, no, frente mía, te digo, pasaron, ahorita que dices, ah, bueno, vamos a hablar, o sea, una conversación normal. Cuando yo, después del partido, eh, ahí en tu casa, en Monterrey, yo compré mi casa en un coto privado, tan, tan, yo me chuto fiestas a lo mejor de los vecinos, miércoles, jueves, viernes, y esos son los días que yo tengo que trabajar, ¿me entiendes? Claro. Entonces yo, jugamos un domingo, y, y ganamos, y creo que yo venía de la selección, fue luego, luego, pasándolo de la selección, la copa, la copa de oro. Ajá. Y ya yo le dije a mis familiares, ah, venganse para acá, a Monterrey, venganse a una fiesta, el lunes nos lo van a dar libre y todo, se hizo un escándalo de, no, que, que este, que cómo organiza fiestas. O sea, en ese momento, pues, ¿qué me puede decir el club? No me puede decir nada, porque, pues, yo en mi día libre, como cualquier trabajador, y aparte en mi casa. Claro. Pues imagínate, a lo mejor si me vieras, no sé, fuera, en, en un antro, o lo que sea. Y que tampoco hay tanto rollo, ¿no? Estudia libre. Sí, pues, tú decías, pero se saca de contexto, y muchas veces yo siempre le he dicho a mis amigos, a mis familiares, o sea, al futbolista lo quieren tratar de hacer diferente, pero no porque uno es el que quiera, sino porque la misma sociedad no da, no le da más para allá, para pensar. Te lo comparto, bueno, para terminar ese tema, pues, llegué al club, no me dijeron nada, nos juntó Miguel, eh, ahí a la reunión, dijo, no, pues, chavos, o sea, como está lo del COVID y eso, mientras lo hagan en su casa, en su día libre, yo no tengo ningún problema, pues, ¿qué les voy a decir? Que estén en su día libre, ¿sabes? Claro, claro. Y haz de cuenta que nosotros teníamos ese chat, y yo me acuerdo bien que fue el día que se cayó WhatsApp, ¿te acuerdas? Que se cayó WhatsApp como seis, siete horas, y yo, pues, estaba dormido y me despierto, y mi señora está en el grupo del Coto, y sale un, como doscientos mensajes, hermano, WhatsApp, rum, y nos dice, no, que qué irresponsabilidad, que nosotros al día siguiente trabajamos, y que, no, yo para eso alrededor mío tenía dos casas de las cuales ellos no se habían quejado, se habían quejado alrededor. Imagínate cómo está la sociedad en México, que una señora escribió en el grupo, mira, te lo juro, hermano, escribió, la verdad, yo ni escuché nada, pero si es apoyarnos a la causa, a que lo multen en el Coto, pues, yo me a uno. Yo dije, no, o sea, y eso es México hoy en día, ¿me entiendes? O sea, muchas veces, ni sabes, hacen una nota, y tú ves esa nota, y ya das por hecho, y va sobre ese jugador. Claro, claro, sin que te conste, sin que nada, pero, pues, el chiste es, es como. ¿Cómo ocurrió? La otra vez vi, ahí en el tuit, cuando te puse que, ah, vamos a hacer un podcast con whatever, o sea, yo lo he visto dos, tres veces, he visto a otros, y es como que el periodismo de Monterrey es como que vamos a burlarnos a esto, y quieras o no, causan un conflicto también entre la sociedad, ¿sabes? Por eso, estos partidos, a veces en los clásicos, gente peleándose y todo, pues, porque no es un, no es un, o sea, si es de deporte, pues, no, no lo estás apoyando, ¿sabes? Porque yo te digo, me ha tocado estar en varias ligas, y se habla de fútbol, de las estadísticas, lo pongo en caso, me digo, ah, Carlos, la semana pasada cometió un penal, y, no sé, lleva tantos minutos jugados, se lesionó, y hablan solo. O sea, o sea, o sea, más o menos como que se incendian, ¿no? O sea, incendian, le echan como gasolina a las cosas, eso es como yo lo veo, ahora sí que, que como les encanta decir muchas veces, es que la prensa chilanga, y la prensa regia, que, que, no, hay como que mucho rollo ahí. Hay mucho, hay mucho, sí, mucha lucha de egos ahí, y al final, eh, es lo que te digo, o sea, ya, ya, yo, yo, de mi lado, hay jugadores que a lo mejor, sí, como que se enganchan, yo, de mi lado, me río, pero a la vez digo, ¿qué, qué tan triste, eh, o en qué se ha convertido el fútbol, para de un momento así, en lugar de hablar del resultado? Del rendimiento del equipo, del parada del equipo, ¿qué falló? ¿Qué jugador estuvo bien? ¿Qué jugador estuvo mal? Veo uno que siempre me está joder, 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 y no le respondo, ¿por qué? Porque tampoco, lo que te dije, me voy a poner respondiéndole a todos, y tengo con qué responder, pero pues, también, o sea, digo. ¿Pero es uno nada más, o son varios? No, por decir, este, este chavo, sacó una nota de que, eh, 2012, Carlos, se quería ir de Real Solégui, se fue para Chivas, de Chivas se quisiera ir, y según él, o sea, es lo que te digo, no, y a mí, fuentes cercanas, o sea, esa es ya, ya la, la frase más trillada del periodo, fuentes privadas, fuentes cercanas al jugador, me dijeron, y el güey lo veo, y me lo enviaron unos amigos, de que hoy, chécate, y salió su, su jefe, que dijo, no, yo siempre voy a defender a los que trabajen aquí, en multimedios, y se puso el chaleco a las balas, ok, y que, y que, y que ese chavo está mal de la cabeza, y todo, pero pues, es lo que te digo, a tiran la bomba, pues bueno, y yo respondo, con argumentos, y con hechos, yo respondo, y ahí es cuando ya ellos se sienten ofendidos, ¿sabes? Entonces, yo, yo es lo que te digo, ¿por qué? ¿Por qué se ha hecho el, yo puedo decir, estando en un micrófono, pero cuando me responden, es, ah, ya se enganchó, y. Pero, pero, pero siento que, es que siento yo que, a ver, es, si es periodismo muchas veces deportivo, y hablar, oye, pues, Alcedo hizo, eh, tres regates, eh, perdió cuatro balones, pero de pronto, ese, ese se termina siendo como un periodismo de espectáculo, en el cual, terminan de, diciendo, Carlos, Alcedo es malo, y que de fiesta, y que, o sea, ya se meten en cosas personales, y una te engancha, y de ahí es como, eh, ¿ya vieron? Si está loco, ¿sí o no? Exacto, no sé, tú viste, lo que te digo, yo sí soy, o sea, como que muy pasional, a la hora de jugar los partidos, sí soy muy, como que, veo que le pegan al delantero mío, al extremo mío, y la siguiente, y yo también me hago sentir, ¿sabes? Y me marcan, a lo mejor, un foul, que yo siento que no es foul, y yo, ah, me, o sea, vivo muy intensamente los partidos. Claro, no, no, y, 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 y aparte, luego en CONCACAF, de pronto, cuando no juegas tú, uy, Salcedo ya le hubiera regresado la patada que le dieron, ¿o no? Claro, o sea, ¿me entiendes? Yo cuando, cuando estaba, cuando ahora, llevo seis meses que no había la selección, pero cuando estaba, o sea, que me lo diga, a lo mejor, no sé, jugamos las eliminatorias, y yo se los dije, las eliminatorias, eh, de Centroamérica no son nada fáciles, ¿sabes? Y lo dijo Memo, o sea, yo se lo comentaba a muchos amigos de, de Europa, porque cuando yo estaba allá en Alemania, me decían, o sea, los serbios, de fin. Ah, sí. No, me decía Luka Jovic, no, hermano, este, jugar las eliminatorias, porque ya sabemos que México va a ir al Mundial, son facilísimas. Yo le dije, en este momento, Luka, yo le dije, hermano, ustedes si juegan contra Montenegro, que es su atérrimo rival, no sé, si van a, a Bosnia, a, a Finlandia, que no son. Macedonia del norte. Macedonia, todas esas, dije, ustedes van a jugar en una, en un campo bonito, el público, sí, alienta, bla, 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 pero no sé, no pasa más allá. Le dije, acá cuando vas, te meten a San Pedro Sula a 42, 43 grados a las 3 de la tarde, con el pasto así. Son muchas cosas, te apagan el aire acondicionado, vas a Trinidad y Tobago, las instalaciones no son lo mejor, la cancha no la riegan, no, no corre el balón igual. O sea, sacan un poco de ventaja, ¿sabes? Ahora a lo mejor lo que está haciendo Estados Unidos, antes era Columbus y era frío, porque a mí me tocó jugar la eliminatoria. Ahora los ves la última, en el último partido que jugaron contra Honduras y pues, mientras esté, yo siempre lo he dicho, mientras esté dentro del reglamento, pues trata de sacar la mayor ventaja que pueda, ¿sabes? Claro, claro. Montes, Montes, Johan, Moreno, Arauco, puta, pegan algo, hacen algo, puta, quema la leche, pinche tronco, pues, hermano, o sea, sabes, o sea, digo, queremos de la misma patria, estaremos como que, estamos mexicanos, güey. México del sur, México del norte, México del norte, México del norte, México central, sí, 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 no vale, o sea, y bueno, y en este rollo que, a ver, estamos hablando de la onda de allá de Monterrey, de cómo muchas veces están como golpeando mucho, sobre todo la prensa, de pronto cómo son muy pasionales, de cómo se incendian las cosas, pero también, a ver, si no, ahora sí que si no, si suena el río, es porque algo, algo está pasando, ¿no? También muchas veces se ve cosas en la cancha y dices, bueno, algo está sucediendo y ahorita lo mencionaste tú, ¿no? El tema de la selección, que algo sucedió ahí y que muchas veces decimos, oye, debería de estar, no debería de estar, ¿qué pasa? O sea, ¿tú quisieras regresar, güey? ¿Ese tema está cerrado? No, obviamente, no, obviamente, pues yo quisiera regresar, hermano, ¿sabes? O sea, yo entiendo la falla y yo soy una persona, sí, ¿sabes? A lo mejor muchas veces la gente puede pensar o puede decir, ah, porque veo mucho, ah, es un jugador mamón, arrogante. No, soy como que muy cerrado primero, ¿sabes? Como la vida me ha como que golpeado varias veces, primero soy cerrado y empiezo a conocer, entonces me empiezo a abrir un poco más y empiezo a charlar un poco más y todo. Ok. Y con el tema de la selección, pues yo, yo obviamente, o sea, acepto porque si la cago, yo voy a ser el primer a levantar la mano, ¿sabes? No me escondo ante un error que tenga un penal, una falta, una expulsión. Menos me voy a esconder ante algo que yo sepa que hice mal, ¿me entiendes? Siempre y cuando yo diga, bueno, yo acepto mi parte, pero tú también aceptas tu parte, ¿sabes? Claro. Entonces, yo para mí, o sea, yo quiero regresar, pero lo dijo ayer o antier, este Javi, ¿no? El chicha. Este, pues ya son decisiones que cuando a mí se me hacen muy, muy estúpido y es la palabra que comparen, ¿no? Y digan, es que este es mejor que este, ¿no, güey? O sea, pues cada quien, uno va a tener otras cosas que el otro no va a tener y por eso es como que un trabajo en conjunto, güey, son 11 jugadores que el técnico tiene que saber cuál es lo mejor y en ese momento, pues, si a lo mejor Tata piensa que yo no merezco estar en la selección, yo lo tengo que respetar, ¿me entiendes? Y si él llama a otros y si él sigue poniendo los mismos y eso, pues bueno, creo que hay gente detrás de él que no le va a gustar y pues tendrá que rendirle cuentas. Mientras tanto, yo entiendo que hay a lo mejor este disgusto, pero pues imagínate, es como la gente puede opinar sobre nuestro trabajo porque lo ve en televisión, pero es como yo me meto al trabajo de, no sé, de un empresario que esté viendo el partido y que tuitee y diga, no mames, ¿por qué Tata pone a este? No, porque yo no puedo ver su trabajo, ¿sabes? Y obviamente habrá cosas que yo le pueda cuestionar, pero ¿quién mejor que él que está dentro de su trabajo para saber? Claro, nosotros no vemos muchas cosas que ustedes ven, pero digo, volviendo al tema, tú sabes que cometiste un error o varios errores, no sé, y los asumes y estás en la disposición de poder regresar si así lo quieren las personas que están ahí, ¿no? Y ellos ya lo saben y ya está todo hablado y yo obviamente dentro de lo que a mí me compete es entrenar al máximo, prepararme para cuando me vuelva a llegar esa oportunidad, obviamente volver a levantar la mano y decir. Oye, ¿y se puede saber cuál fue el error que tú crees que cometiste? Lo mismo que te digo, ¿sabes? O sea, como que esa pasión que llevo yo muy dentro, pues a lo mejor en ese momento creo que no tuve que haber escuchado más que reaccionado, ¿me entiendes? Porque reaccioné respondiendo, bla, 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 entonces pues lo que te digo, ¿sabes? Es una final, está obviamente todos queriendo ganar y esto y el otro y obviamente pues son cosas y errores que ya cuando estás acá en frío dices, bueno, tengo que como que relajarme un poco en pensar antes de decir algo, pensarlo, ¿sabes? Y ya está, lo leí ahí con el auxiliar con Jorge y me dijo, no, Carlos, para mí pasó ahí, terminó ahí, son cosas que pasan dentro del fútbol y así son, ¿me entiendes? O sea, y es la realidad, dentro del campo pasan cosas que después, o sea, yo me he peleado con muchos compañeros del equipo y después del partido estoy con ellos en su casa platicando. Claro, claro. Pero ellos pues obviamente me conocen como soy y ¿sabes? Sí, ya saben cómo eres, ¿no? ¿Para qué te...? ¿Para qué me invitan? Oye, pero hablando de esto, de la presión, todo, yo luego me he fijado, ¿no? Que de pronto hay jugadores, sin decir nombres, pero hay jugadores que salen como de esta presioncita que traen, de esta chinguita y que creo que también en tu caso pasó en ciertos partidos y en ciertos momentos que se te vio un mucho mejor nivel cuando sales como de esta presión de que te estén chingue y chingue. chingue y se te ve un mejor fútbol. ¿Sí? ¿Sí les dan la madre tipo prensa, presión, gente, Twitter, redes, todo? A mí en lo personal no. ¿No? Obviamente, yo te lo hablo de, o sea, desde mi perspectiva, no es que, o sea, tú ahorita dices, ¿sabes de qué? Es que se ve que si te están chingue y chingue y chingue, pues es que es lógico, ¿sabes? Y yo ahora lo analizo y estos seis meses me han servido para ver las cosas de afuera y ver y decir, ok, en el partido contra Canadá que falla el penal, ahí tuve otra jugada que, que Tala no me habla y yo la pude haber despejado y no lo escuché. Y yo la iba a despejar y Tala grita, mía, mía, mía. Pues claro, yo la dejo votar y luego el güey como que vio que estaba muy lejos de la portería y ahí se hizo un desmadre y pum, la tiran para arriba, ¿no? Entonces, este, pon tú, no sé, diez errores, veinte, los que le quieras poner, ¿no? Por poner un número. Y después, o sea, yo veo y digo, hacen una encuesta de que debería de jugar la final de la Copa Oro, sí, no, voten, ¿verdad? Que no inicio la, el partido y después termino entrando, me lesiono al último, para el segundo tiempo extra y ya cuando yo estaba en mi casa, yo veo y analizo y digo, bueno, pues ahora quién va a ser el chubito expiatorio de la selección. Y empezaron, qué sí con el Meji, qué sí con Gallardo, qué sí con el Chaca, qué sí con Herrera, qué sí con Guardado, o sea, siempre. Tiene que haber alguien, ¿no? Y digo, ¿por qué, hermano? ¿Sabes? O sea. Ahora quién va a ser el salcedo. Claro. Y ahora yo lo veo y digo, por eso te digo que a mí no me afecta, porque sé que es como que, ya más que hacer fútbol, es como, vamos a hacer un show de la selección, ¿sabes? O sea, ya el partido de la selección es vacilar y jijiji, jacaca y todo. Y yo de dos, tres comentaristas que tengo ahí, o sea, a mí cuando estaba en Chivas, me dijeron que uno de los comentaristas, de los tantos comentaristas exfutbolistas, o sea, que fue el que más, de los que más me tiraron cuando falló el penal, él en una final se cagó todo y dejó que pateara otro y el equipo perdió porque la falló, ¿me entiendes? O sea, era como que el titular, el que siempre cobra los penales, final, y dijo, no, ¿sabes qué? Tíralo tú. Lo tiró el otro, pum, la falla. Y ahí es cuando te digo, se les olvida esos momentos y, claro, están detrás de un micrófono y ahora sí. Como cuando dicen también que las finales, bueno, no dicen tal cual, pero sí es como que se ríen sobre, pues, que a lo mejor México no le va bien en la CONCACAF y no va primero porque, pues, y ellos también jugaron eliminatorias, se les olvida y, pues, como dices, tiene que haber un chivo expiatorio, ¿no? Nosotros, la, la, la clasificación pasada superamos el récord de, que tenía la Volpe en 2006 con Osorio. ¿Y cómo fue criticado Osorio? Sí, pues, que no jugaba nada, ¿no? Y que, que si cambiaba y todo. Y ya lo dijo, ¿sabes? O sea, para mí, que está en los cracks del fútbol mexicano, Vela, que la semana pasada, este, jugamos contra él a una amistosa y estábamos hablando, y él es de lo que declaró ayer, de que, no, yo ya le voy a dar chance a las nuevas generaciones y todo. Él es consciente, ¿sabes? Y ahí es cuando digo, no mames, más mexicanos como Vela, un crack. Y él sabe y dice, tuve mi oportunidad, no logré, eh, trascender con México, tengo mis logros personales, pero es tiempo de que alguien más venga. Y digo, no mames, qué chingona mentalidad, ¿sabes? Claro. Y hay otros que tampoco han logrado nada con México, y los ves hablando y dices, puta madre, o sea, ¿qué pasa, güey? ¿Sabes? O sea, tú también juegas eliminatorias, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor, o sea, es lo que te digo, es a lo mejor, pienso que hoy en día es eso, ¿sabes? Parte del show, de hablar, de decir... Claro, que ahora sí que venda periódicos, ¿no? Que venda visitas o que venda clics, que pase algo, que la regó Salcedo, lo reviento. Que no la regó, bueno, pero la regó después del partido. O sea, en algún momento, ya seas tú o sea el que sea, ¿no? En algún momento, te tienes que sacar. Exactamente. Y bueno, esta es una opinión que obviamente tú la estás emitiendo, pero esto también, como dices, lo que platicaste con Bela, y seguramente se ha de platicar mucho en el grupo, ¿cierto? Este, estos, o sea, sobre los medios, sobre los reportajes, sobre el cómo, pues se tiene que sacar la nota, y en muchas de esas ocasiones, pues se embarra cosas que ni siquiera a lo mejor debían de haber salido, porque son extrafútbol, ¿cierto? Muchas veces ni pasan, y muchas veces ni pasan, hermano, pero, pero yo siento que alguien se sienta y lee la nota y dice, no, mames, aquí le hace falta algo de mierda para que, para que venda, ¿sabes? Y yo te lo juro que estoy casi seguro que así lo hacen. Sí, no, claro. O sea, vea lo mejor, no sé, a mí que me tocó estar en Alemania, yo veía que era Lothar Mateus, y Lothar Mateus es ídolo en Alemania, ¿sabes? Claro. Y no lo ves diciendo, ay, no mames, ve a este cabrón de Müller, qué burro, güey, tuvo que haber definido así, que, no, lo ves, y él dice, no, yo creo que se puso en un ángulo que a lo mejor pudo haber definido eso, pero, pues, son fracciones de segundo que el delantero tiene para definir, y sí, a mí me tocó fallar muchas de esas, y entonces, la gente como que va diciendo, ah, bueno, entonces, si voy por el lado izquierdo y inclino el cuerpo así, puede que la meta para allá, ¿sabes? O sea, si los ves, y aquí las pláticas son diferentes, y hoy en día, o sea, lo que te digo, tenemos una ideología tan cortita o una mentalidad tan cortita que todos, o sea, así como hay muchos comentarios buenos, hay también comentarios malos. Sí, claro. Y todos, no, este cabrón, apenas que ya venía retomando su nivel y se va a ir a una liga de, de este, de retiro. De veteranos. O sea, lo ves y dices, no mames, o sea, Estados Unidos nos ganó el MLS All-Star con MLS contra el Liga Mexicana, lo ganó el MLS. Nos ganó la Copa Oro con puros jugadores de la MLS y lo ganó. Y ahora yo lo veo y hay una camada de canadienses aquí en el equipo que es de preocuparse, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Porque ves ya ese nivel que, que ya se le están creyendo y ahora dices, no mames, pues, ¿por qué nosotros seguimos pensando? A lo mejor siento que caemos y me, y me incluyo. Porque yo también muchas veces, a lo mejor no dentro del fútbol, pero en otras he caído en un poco de arrogancia de decir, ah, esto lo hago fácil, ¿no? Claro, claro. Y pum, terminas tropezando. Pero ahora yo lo veo y digo, Canadá es primero, estamos en segundo, nosotros somos terceros. Y Panamá va a estar peleándonos, al próximo va a estar peleándonos por estar entre los primeros tres y calificar directo. Entonces, cada vez se hace más competencia. El Salvador tiene una buena camada. Pero es lo que te digo, como se habla más del show, de esto, del otro, piensan que esos equipos no evolucionan. Y todo en esta vida evoluciona, hermano. Claro, claro. Entonces, es lo que te digo, que si habláramos más de fútbol, decimos, ay, El Salvador tiene una camada de seis, siete chavos que antes tenían uno en la MLS, ahora tienen siete, ocho chavos. Están progresando. Que vinieron a trabajar acá, tuvieron el hijo americano, pero los papás son de El Salvador y, bueno, los agarran porque a lo mejor no tienen oportunidad de estar en Estados Unidos, los traen acá. Entonces, te digo, si habláramos más, si nos informáramos más, o sea, ya no es tanta, ya tienes tanta información en el internet que ya puedes saber contra qué tipo de selecciones te vas a enfrente. Puedes buscarla, puedes buscar en dónde juegan, ¿no? Y no nada más, son de Jamaica. Bueno, son de Jamaica, pero están en la segunda de Inglaterra, ¿no? La Premier. En resumen, ¿tú crees que, ya como para ir cerrando, ¿tú qué pedirías como una carta a Santa Claus sobre este tema más sobre los medios? O sea, el que se pudiera hablar más de fútbol, el más sobre, no sé, lo estratégico, o que se analizara mejor, porque siento yo que esto que me estás diciendo ya lo escuché y no de ti. Ya medio lo ha dicho jugadores que ya no están en selección, jugadores que ya se retiraron. Este tema de, ¿por qué no pueden ver los medios o la gente lo que sí se hace bien? ¿Por qué no hay un análisis más allá de, ja, Jamaica, el que le ganamos 8-0? Sí, en el 88, ¿no? Pero hoy en día es diferente. ¿Cuál sería una carta a Santa Claus de qué es lo que le gustaría a Carlos Alcedo sobre los medios de comunicación o el periodismo en México? Eso es lo que tú dijiste, ¿sabes? Si se analizara más, siempre obviamente en los goles van a salir los defensas y el portero. Pero es como, es cuando uno se sienta a ver el video, ¿no? Después de que juega el partido, uno ve desde dónde inicia el error, ¿sabes? O sea, que tú dices, no mames, el extremo, el medio, pudo haberla jugado más fácil, la pierden, se viene el contragolpe, o perdimos el balón en una transición muy fácil, ¿no? Que estábamos, o sea, como que tocando el balón y un pase que pudo haber completado a 10 metros, quiso tirarlo largo porque él así lo vio, perdimos el balón desde ahí, y obviamente es como errorcito, uno salió tarde a presionar, otro errorcito, y así se van y pum, cae el gol. Y la gente siempre dice, no mames, pinches defensas, no valen por puro queso, ¿sabes? Mejor análisis, un mejor análisis. Hermano, claro, me entiendes claramente, un mejor análisis de lo que es el fútbol, y obviamente que es como lo que te digo, yo la verdad, yo sí aguanto mucha carrilla, yo soy muy carrilludo y siempre estoy ahí vacilando y todo. Pero un análisis más a fondo, ¿me entiendes? Más deportivo, más dentro de la cancha. Y uno que otro chascarrillo, pues está bien, ¿sabes? Porque tampoco se va a hacer como cuando antes escuchaba la radio, que a mí me tocó con mi abuelo en paz descante, y la llevo a whatever, y se la pasas al chero. Cuando mames, te vas a dormir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, te digo, yo prácticamente sería eso, y no, o sea, más para inculcar, ¿no? Hacia el conocimiento. El enseñar, el enseñarle, ¿no? Lo que saben los comentaristas y los futbolistas que están ahí, el enseñarle a lo mejor a los espectadores, cosas que a lo mejor no ven, más allá de este güey, miren cómo se le fue entre las piernas, ¿no? Tal vez eso es algo que estás comentando, y creo yo también, o no sé qué piensas, según lo que tú me dices, esta onda de incendiar también a la gente, sabiendo, pues, cómo también es la raza, ¿no? Y sobre todo en el norte, que hay una pasión que no se vive en ningún otro lado, o sea, creo yo que ni el América Chivas, igual y el Chivas Atlas sí está apasional, pero siento que sí superan los límites, el Tigres rayados, y también es gracias a la prensa, ¿no? Y de ahí se sale de control muchas veces. Se sale bastante de control, porque, pues, es como te lo digo, ¿sabes? Yo tengo que ser empático con el aficionado también, y saber que así como yo me lo tomo muy en serio, mi trabajo hay aficionados, que es su vida, ¿no? El equipo, y lo entiendo, pero imagínate, no sé, ahora lo último que pasó, que era otro periodista que yo veía, y lo veía de frente, y agachaba la mirada ahí, porque yo voy de frente, si digo las cosas, ¿sabes? Porque a mí nunca me ha gustado, si hago bien las cosas, bueno, y me quieren aplaudir, y sacar un buen tuit, y si hago mal las cosas, si me quieren matar medio México, que me mate medio México, pues ese es mi jale, ¿me entiendes? Claro. Pero, nada más, se toma, o sea, es como meterle mucha gasolina a algo que no tiene que ser, ¿me entiendes? Pero que a lo mejor a él le resulta en el público de Tigres, y él va y contrata un mariachi, y una risa, jajajaja, y perdieron los rayados, y eso, y el otro, y que qué chingón, y que me gustaría tener un mariachi, y yo viviendo el video, yo digo, o sea, eso es incitar a la violencia, ¿me entiendes? Incitar a, a que el aficionado, que es tan pasional, como Carlos Salcedo, dentro del campo, él fuera del campo, que el equipo de su vida, ve ese video, y diga, putos jugadores, hijos, y ahí es, todo el juego, todo el juego, y cuando viene un clásico, por eso se están matando, yo lo que te digo, ahorita simplemente, eh, estaba viendo, ahora que iba para entrenar, hoy, vi, y el mismo payaso ese, de, del güey que escribió, que yo me quería ir, y que las fuentes cercanas, y que todo, o sea, imagínate, qué tan, se dice saber mucho, el que lo protegió, que dijo que Rayados, iba a llegar a la final, pum, no llegó, por X, Y, Z, pasó, ¿me entiendes? Por cosas del fútbol, que así, suele pasar, pero, no mames, me dicen, creo que Tigres salió ganando más, con la salida de Salcedo, y la llegada de Soteldo, hermano, Soteldo ha jugado, quince minutos, diez minutos, como para ya terminarlo, como, ¿me entiendes? y aparte, si así lo fuera, no mames, pues tú eres periodista del mismo equipo, pues qué chingón, güey, porque yo no voy a ser eterno, ¿me entiendes? Yo no quiero que mi nombre, mis hijos no van a vivir de un legado, de una trayectoria, no, esos logros me los guardo para mí, por eso te digo que se me hace muy pendejo, que pongan en comparación de quién gana con quién, pues si yo estoy apoyando el mismo equipo que tú, pues salteo que bien, dices las cosas bien, y así es en el fútbol, ¿me entiendes? es triste, pero es una realidad, cuando te retiras, ¿cuántas veces han hablado del, para mí, el mejor defensa que ha tenido México, Rafa Márquez, pocos ya hablan de Rafa, y es una realidad, hermano, aunque es, es una fuerte realidad, pero, es, es algo que va a pasar, ¿me entiendes? entonces por eso te digo, yo no me tomo nada personal, pero digo, ¿cómo haces cosas para seguir activo? ¿tanta necesidad tienen ese tipo de periodistas, para agarrar, ¿me entiendes? para agarrar atención, para agarrar fama, porque, si, si, cuando tú quieres eso, tú, tú inventas, o sacas cualquier cosa, para, sí, y, y, y mira, ahorita, ya como para, para terminar, amigo, a mí me parece, sí importante, el, el poder escuchar, todo este tipo de opiniones, o de posturas, porque al final de cuentas, también sabes, el, cómo se vive, dentro de un equipo, desde la perspectiva de un jugador, y no desde la perspectiva de fuentes cercanas, ¿no? y, y no solamente eso, sino que también, el, el, saber, que, hay, los jugadores, leen esto, ven esto, y se callan esto, y el día que salen a dar la cara, bueno, pues ya se enganchó, jajaja, ¿no? o sea, el jugador, no tiene voz, no puede, no puede hacer otra cosa más que jugar, y jugar bien, y si juega mal, es el peor, opina más de lo que juega, ¿no? que eres un pendejo, y haces, a una cosa bien, eso jale, güey, ¿sabes? sí, 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 yo te lo juro que yo me cago de risa por eso, ¿entiendes? porque al final, yo ahora que jugo a Tigres, decían, ah, nueve de nueve, desde que se fue a Salcedo, y que, sabe, güey, o sea, vas, fecha cinco, güey, fecha seis, y ya, está bien, o sea, yo digo, o sea, yo, yo me pongo en el lado del aficionado, y les digo, güey, si este güey me ganó títulos, si este güey, entre, pon, que no te haya gustado, pero bueno, los títulos ahí están, ¿me entiendes? y eso es algo que no vas a poder borrar, pues, ya, güey, o sea, ¿para qué comparo el decir que conocí? es lo que te digo, o sea, a mí en su momento, yo niño me dijo, no, y, y para mí, si la llega a ver de un niño, para mí era uno de los jugadores que yo crecí viendo, ¿me entiendes? y que él después del mundial de clubes, me dirá, no, que, que gran jugador eres y todo, para eso, para mí, es para lo que yo en verdad digo, guau, trabajé para tener el reconocimiento de para mí una leyenda, un ídolo, sobre, sobre lo que yo hago, ¿me entiendes? entonces, esas son las cosas que te digo, que, yo, y lo dejo en claro, yo si contesto, no es que me enganche, pues, si me vas a querer reventar, pues, bueno, entonces, aguántate a lo que yo vaya a responder, ¿me entiendes? también tienes dedos y tienes boca y tienes voz, no, pero porque está muy lo que te dije, ah, se enganchó, no, no es que me enganche, pero entre uno de esos veo a alguien, y yo, o sea, yo digo, no mames, ahora veo que revientan más que nunca el equipo de Tigres, y, antes, lo único que recogían eran las cervezas, hermanos, lo único que levantaban eran botes de cerveza, ahora levantan títulos, y aún así, te siguen tirando y te siguen matando, digo, ¿cómo güey? ¿sabes? Si eres el equipo más ganador de la década, o sea, ¿me entiendes? Partidos buenos, partidos malos hay, pero antes, o sea, peleas descensos, o sea, y ahora, o sea, si ganas, o sea, es su deber, sí güey, pero también ve, o sea, una realidad de mejora, ¿me entiendes? de tu equipo, que si te dice ser tigre, dices, de verdad, y los incomparables, que hay muchos, como se hacen llamar, hay muchos que están ahí en las buenas y en las malas, pero hay otros que se les olvida, como, ¿de dónde vinieron? ¿sabes? Claro, claro, de la realidad del equipo comparado con antes, ¿no? Claro, entonces, por eso te digo, Tigres ahorita está arriba para mí, ¿me entiendes? Tanto en jugadores, en títulos, en lo que ha hecho Tigres, y semana tras semana lo reafirma, pero es lo que te digo, o sea, yo dentro de lo que cabe, pues no me, no me daría para decir, o para tener algo que criticar, pues sí, yo te critico a ti, porque yo no puedo ver tu trabajo, pero si yo viera tu trabajo, sí, 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 cualquier, cualquier, podrías decir un montón de cosas, amigo, sí, un güey que está en la ficha oficina ahí, haciéndose güey, hubiera una cámara grabada, yo trabajo mucho, ¿eh? Yo dudo que podrías decir algo de mí, no, no, no sé, yo de ti, o sea, fue un chocletazo, oye, amigo, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo el, el tiempo, sé que estás ahí en, en Austin, estás entrenando, ya que así empieza la MLS, vamos a estar siguiéndote, para ver en qué momento te equivocas, y ahí va el primer tuit, ¿eh? Y ahí va el primero de breve, mira, mira, yo nada más, así, si metes gol, lo voy a dejar pasar, pero si la cagas, uy, es un tigres, es un tigres, matado, sí, 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 lo voy a hacer así, amigo, oye, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, que sea una gran etapa de tu vida, todo esto, que mira, ya he hablado con varios que se han ido para allá, y de verdad es que, más allá de lo, de lo futbolístico, que lo futbolístico también se crece de, de diferente manera, creo que lo mental, a todos les hace muy bien allá, por todo lo que hemos dicho en este, en este podcast, para ti, para tu familia, amigo. Gracias, Ercarnal, acá te espero, en Toronto, ahí luego planeamos algo, va. Va, va, cuídate mucho, amigo, muchas gracias, igual. Nos vemos, bye. bye.